Bueno, Emi Garay para la previa de Paseo Ratsura. De Paseo Ratsura, contamos un poco cómo lo ves al equipo en estos partidos. Por ahí le falta un poco de regularidad al equipo para sacar mejores resultados. Sí, sí, como vos decís, nos está faltando esa regularidad que todo el equipo tiene que tener, como para poder pelear ahí arriba. Pero bueno, el grupo está muy bien, se trabaja bien en la semana, así que bueno, esperemos el sábado poder conseguir un buen resultado. ¿Qué crees que está faltando, Emi, para empezar a ganar y sacar buenos resultados? A veces también se falta un poquito de suerte en esto, creo que hay partidos donde merecimos más y a veces nos quedamos sin nada, así que bueno, como te digo, hay que trabajar y las cosas ya van a darse. Sintiendo que podés dar mucho en el equipo, porque por ahí no demostraste todo el potencial que tenés en lo personal. Sí, sí, uno trabaja en la semana para tratar de estar el fin de semana entre el once inicial y bueno, esperemos que las cosas salgan, uno trabaja para eso, para tratar de portar al equipo lo que uno más pueda. Así que bueno, esperemos que el sábado se pueda dar un poquito de eso. Se viene parque, un duro rival que se hace fuerte en su casa. Sí, un rival duro, que como vos decís, en su casa se hace fuerte, pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos el equipo que somos, así que bueno, esperemos ir allá a traer un buen resultado a casa. ¿Cancha chica va a ser importante la pelota parada? Sí, va a ser importante todo, todo. Pelota parada, la concentración, así que bueno, esperemos que sea con un nuevo partido y como te digo, que podamos traer los tres puntos. Kevin, muchas gracias amigo. Nos vemos.